La Feria Equipú es una feria donde vienen varios grupos que son de la Católica y presentan las actividades que han hecho a lo largo del año, a presentar qué es lo que hacen, a captar gente para sus equipos. ¿Y tú eres el colectivo? Del colectivo interdisciplinario TXD. ¿Y el colectivo dónde lo encontramos? ¿En qué facultad es la Católica? En Humanidades. ¿Humanidades? Sí, en realidad somos de varias especialidades. También hay una de comunicación, también de derechos. Y bueno, lo que nos interesa es difundir y promover las actividades artístico-culturales. Además también nos interesa tener una reflexión acerca de la educación, de cómo acercar las humanidades a la gente. Por lo que hacemos las actividades culturales. Y además también reflexionar sobre nuestra participación política en la sociedad. Y bueno, hemos tenido un montón de actividades. Si quieres ver las fotos. Bueno, conciertos. Casa de la Literatura Peruana, Ciudad Regional del Perú, Fiesta Dionisiaca. Sí, ese fue por unas vidas profondas. Tapuera también. Entonces el colectivo interdisciplinario TXD lo encontramos en la Facultad de Humanidades y en las demás facultades de la Universidad Católica del Perú. Y también hoy día con que están hoy y mañana en la Feria Equipú. Ok, gracias Italiano.